Nuevo dominos totalmente gratis en Roblox, y no solo eso, así que ¿a qué esperas? Suscríbete y deja tu like, y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios, Freddy en Roblox, y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, link en la descripción. Si quieren ganar Roblox totalmente gratis, aparte promo codes para canjear y poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción, donde también si juegas otros juegos como Among Us podrás ganar muchos aspectos mascotas totalmente gratis. Para Minecraft, Fortnite y todos estos juegos favoritos, así que ¿a qué esperas? Entra ya. Así que bueno, primero vamos a ver lo primero que sería el nuevo límite de este increíble dominos, la verdad amigos es que miren qué preciosidad, es literalmente increíble, a mí la verdad es que me ha encantado, se dice Capucha Omega, porque obviamente si no Roblox lo va a quitar, y cuando ustedes entren lo van a ver como algo tal casi, pero no se preocupen, esto solamente es porque se ve así. Cuando activan el modo 3D lo pueden ver de su real forma, aunque ya se quedaría realmente. Nosotros lo vamos a probar dentro de este creador de catálogo, y vamos a ver cómo quedaría dentro del juego, y les voy a enseñar cómo se consigue este increíble dominos, ya que la verdad es que es súper súper guay, así que nos lo vamos a probar. Vamos a probarnoslo, y miren qué increíble se ve en este caso, me voy a quitar esto, bueno aquí está el pandita, pero bueno miren qué increíble, la verdad es que a mí me ha encantado, está súper súper guay, lo recomiendo bastante, y encima es súper fácil de conseguir. Se consigue dentro de esta experiencia de acá, y actualmente tiene un stock de 4.999 copias, y actualmente se han vendido 4.060 copias, lo que significa que quedan muy 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 pocas copias, así que si estás viendo este vídeo, y este aún está disponible, corra a conseguirlo, porque la verdad es que se ha acabado súper súper rápido, así que corre a conseguirlo si aún no lo has conseguido. ¿Y cómo se consigue? Pues como les decía dentro de esta experiencia de acá, cada 60 segundos, es decir, cada minuto, vas a obtener un giro en la ruleta, con la probabilidad de que ganes el UGESTE. Es algo difícil ganarlo, ya que tienes que girar una ruleta cada vez dentro del juego, como ven acá, justo hay una ruleta acá, y entonces puede que te toque ese UGESTE, o puede que te toque otras cosas, así que bueno, tú y tu suerte. Yo creo que la suerte le ha dado a favor a bastantes personas, ya que lo han conseguido bastante gente, así que si tienes buena suerte, lo podrás conseguir, solamente hace falta paciencia, y vas a ver cómo sí lo vas a poder conseguir. Y ahora seguimos con Freddy, que tendríamos la máscara de oso Freddy, que es totalmente gratis, y encima es limited, y actualmente tiene un stock de 1500, entonces 1500 copias, solo se han vendido 352, lo que significa que aún quedan 1148 copias, así que aún puedes conseguir esta máscara de oso Freddy. Se consigue dentro de esta experiencia de acá, limitados, gratuitos, simulador de carreras de camarógrafo, y lo único que tendrás que hacer es jugar por 4 horas, eclosionar 4000 huevos, y hacer 87 renacimientos. Bueno, yo creo que es bastante cosa. 4 horas ya de por sí son bastantes, eclosionar 4000 huevos, yo creo que tendrías que eclosionar 1000 huevos cada hora, así que lo veo un poquito dificilito, y hacer 87 renacimientos. Bueno, yo creo que es algo difícil, y por eso no mucha gente lo ha conseguido, pero si te gusta este juego, yo creo que lo vas a poder conseguir, simplemente entra al juego y ve si te gusta o no. Si te gusta, pues adelante, porque podrás conseguirlo, y si no, pues yo creo que mejor no hacerlo, ya que es algo difícil de hacer. Y ahora les voy a mostrar a cómo hacer un mini Freddy, aprovechando que tenemos la máscara de oso gratis, que la he podido conseguir, pues vamos a intentar hacer este avatar con este, bueno, con esta máscara, y que va a ser mucho más barato de los que normalmente podemos hacer, así que vamos a irnos acá dentro de este juego. Les recomendaría este juego, ya que dentro de este juego puedes crear tu avatar totalmente gratis, y luego llevártelo a Roblox. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero, obviamente, será probarnos la cabeza, que es esta de aquí. Yo utilizo este método, que es copiar el link de arriba, y luego ir maquiar catálogo, y buscar directamente el link, y así me sale directamente a la cabeza. Pero ustedes pueden probar otro método que sería buscando lo que sería el nombre del artículo. Uy, me la ha puesto, me la ha quitado. En este caso, ustedes lo que pueden hacer es buscar el nombre del artículo. ¿A qué me refiero? Puedes buscar acá el nombre y les va a aparecer. En este caso, aquí tengo buscado Mini Brown, no he hecho en caso. Y ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es hacernos destacados. De aquí buscar Mini, y nos van a aparecer cuerpos Minis. Entonces, lo que podemos hacer es entrar a cualquiera que estemos viendo, y ponemos acá en look, bueno, aquí en este lugar de acá. Y entonces, aquí de abajo seguramente nos van a aparecer estos de aquí, que son los típicos que tenemos, que sabemos de toda la vida que se pueden. Entonces, nos vamos a quitar la cabeza gigante, nos vamos a dejar lo que vendría siendo el cuerpecito súper pequeño. Y entonces, aquí nos vamos acá en ropa, y aquí en capas, vamos a buscar Mini y Brown. Algo tal que así. Entonces, ahora vamos a elegir la que mejor quede con la cabeza. Ya que es algo como la cabeza, tiene como un color algo más carnoso, no lo sé. La verdad es que este, no lo sé, es que me gustan tantos que no sé cuál escoger. Yo creo, es que ahora estoy dudando si este, o me gusta más el otro, no lo sé. Yo creo que voy a escoger este de aquí, ya que es más oscurito. Así que vamos a ver cómo convertir este Mini Avatar a tu Avatar normal de Roblox. Pues lo que vas a hacer es irte acá en guardar Roblox. Y en este caso, me ha costado 56 Robux este Avatar, pero obviamente tienes que sumarle los 75 que nos hemos gastado en el personaje. Que en total serían unos 100 y pico. La verdad es que está bastante bien de precio, contando que la cabeza es gratis, ya que es límite, te la puedes conseguir por tu celito. Entonces, lo que vas a tener que hacer es irnos acá en guardar en Roblox y poner aquí que sí. Y directamente te va a llevar a Roblox y vas a poder ver tu Avatar dentro de Roblox. Así como lo ven todos los demás. Y la verdad es que me parece súper súper bien, en plan miren qué increíble es este Avatar, me ha encantado a mí la verdad. Y pues bueno. Y por último, les quiero enseñar unos increíbles pelos de Tropica. Que ustedes saben que es una experiencia que está sacando varios pelos. Pero la experiencia aún no está privada, aún no podemos entrar. Entonces, cuando nosotros entremos al grupo de esta experiencia y nos vamos a su tienda, vamos a poder ver un montón de pelos. Ok, quería deciros que han sacado este pelo gratis, que de hecho lo enseñé en mi anterior vídeo. Que es limited, que es totalmente gratis y que es súper fácil de conseguir. Tiene una cantidad de copias de mil copias. Pero aún no se puede conseguir porque la experiencia aún está privada. Y aprovechando la ocasión, les quería mostrar estos otros increíbles pelos que son súper baratos. Yo por ejemplo, tengo 35 Robux. Y con estos 35 Robux, yo podría comprar un increíble pelo de estos. Que son la verdad es que súper súper guapos. Miren cómo quedan, la verdad es que son increíbles. Encima quedan súper bien cuando los pones. Y encima no solo hay estos, sino que también hay muchos más. Yo creo que sí vale la pena, en plan está muy pero que muy bien de precio. Yo creo que obviamente si quieres tener un avatar que esté guay y que al mismo tiempo no sea tan caro. Como ven también tenemos estos otros de aquí. Yo creo que incluso son mejores. En plan, miren este increíble cabello de medusa. La verdad es que me encanta. O sea, no tengo más palabras. Si ustedes buscaban pelos baratos, pues estáis en el lugar adecuado. Porque es que miren, miren cacho, pelazos con súper poco Robux. En serio tenemos este otro de Halloween. Tenemos cualquier pelo que quieras. Entonces tenemos estos de, bueno, estos valen 52, que es algo más caro. Pero los últimos que hemos visto antes valían solo 16. Miren, este de la cola de cabello solo vale 16. Este solo vale 16. Algunos solo valen 16. En plan, yo creo que sí vale la pena. Miren este increíble pelo solo por 16. Y este también, la verdad es que son increíbles. Yo he flipado bastante cuando he encontrado toda esta cantidad de pelos totalmente baratos. Porque hay pelos que son mucho más caros y que son una auténtica, no hace falta decir qué. Pero básicamente está súper bien de barato. Y obviamente también tenemos limites gratis. Que sería como este de acá, que es totalmente gratis y que lo vas a poder conseguir próximamente. O tenemos este otro de acá, que es totalmente gratis y que también se va a conseguir próximamente. Pero este de acá tenemos otra copia, que es literalmente casi lo mismo. Un poquito diferente por los mechones de abajo y por estos de arriba. Pero yo creo que van siendo algo lo mismo. Pues tenemos literalmente el mismo, pero este otro vale 16 Robux. Y este es gratis, pero es límite y aún no lo podemos conseguir. La verdad es que me han encantado. Ustedes díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como siempre amigos, si les está gustando, no olviden dejarme ya su like. Y amigos, obviamente suscríbanse al canal. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.